Amigos del Guapo del Face, desde el Teatro Centro Cultural 1 les mandamos un visu visu y no se pierdan que nos contaron los artistas, entre ellos Faisi, que van a ver esta aventura que casi casi hizo que se le bajara la presión. Pero ahorita pues a disfrutarla, sí claro, siempre desde la primera temporada la gente pedía ir al programa, a ver las grabaciones, a jugar con nosotros, quieren ser parte de la familia disfuncional. Encontramos la manera y es con un show para apapacharlos, para regresarles un poquito de tanto que nos han dado. Los han favorecido, es que están los niveles de confianza. No, están increíbles, pero es algo que no esperábamos. La verdad es que nosotros en lo que nos enfocamos es en ser felices, es en entregar un proyecto padre, en no caer en la zona de confort, el divertirnos mucho, el amarnos mucho y ahí están los resultados. Los invito al CCT1, al Centro Cultural Teatro 1, este 16, 17 y 18 de mayo a que vengan a disfrutar de Me Caigo de Risa, el show en mí. Ya la están viendo, talentosa, increíble, en una nueva faceta, digamos no porque sea nuevo el teatro para mí, pero sí nuevo me refiero a que se está combinando en un proyecto que viene de televisión a convertirlo al teatro y van a tener tres fechas que seguramente van a ser exitosísimas porque bueno, que le encaso, ¿no? Muchas gracias. Pues estamos muy contentos, listos ya para recibir a toda la gente del Centro Cultural Teatro 1, para que vengan a celebrar con nosotros y para que vengan a divertirse y rebasar más allá de la televisión y conocer a la familia disfuncional y jugar con nosotros. Michelle, tuve la oportunidad de irte a ver Los Miserables y de verdad una fuente de escena increíble, pero ¿sabes qué? Ese toque tú se lo das totalmente bomba, ¿no? Haces que las actuaciones de tus compañeros, de verdad, de verdad, no solamente me refiero como actriz cómica, sino como actriz un poco más dramática, sí le da un toque de comicidad a la parte de la obra, cuando también dice su parte de drama, esta apuesta, ¿no? Es un Miserables, son tremendos. ¿Cómo te has sentido en aquella apuesta? Híjole, Miserables es un regalo que me dio la vida maravillosa, porque es una obra que yo vi justo en este teatro, cuando estaba en la universidad, nos trajeron desde la escuela a ver la obra, nos pasaron backstage, y yo dije, quiero estar aquí algún día, me refería a en este teatro y en esa obra, y poder hacerla en ese personaje que me enamoré desde el minuto uno que lo vi, es un regalo, o sea, disfrute cada una de las noches, disfrute ser malvada por las niñas, estoy muy agradecida de compartir con gente brutalmente talentosa, todo el ensamble y toda la compañía de Miserables es gente muy amorosa, muy enamorada de su trabajo, pero sobre todo un tipo de talento. Miserables para mí es como un regalo, así, ¡eh, top! ¿Se vuelve un parteaguas en su carrera? Totalmente, totalmente, creo que Miserables fue un sueño, ahora sí que un sueño que soñé alguna vez, y que se hizo realidad, y que sin duda toda mi carrera me ha demostrado que mis sueños es en la vida, toda mi carrera me ha enseñado que si trabajas muy, si caminas hacia donde quieres, puedes llegar, pero Miserables verdaderamente lo deseaba con el alma, y pensé que no pasaría, y sucedió, ya terminó, y está, está para siempre en mi alma, es como un tatuaje. Ha permitido crecer, ¿no? Además. ¿Te ha sido fácil llegar hasta tu estados? Pues, ya si le piensas mucho, seguramente no, pero creo que lo he disfrutado bastante, he disfrutado todos los trabajos, he estado en diferentes situaciones, no todo es miel sobre hojuelas, como en todos lados, pero creo que de todo voy a aprender más. Y algo que nos enseña esta carrera, que nos enseña la actuación, es que el error es tu mejor agilado, ¿no? Porque te equivocas, pero aprendes, y antes a la que sigues ya no va a ser así, tal vez va a ser mejor y si no, bueno, otro intento. Entonces, estoy contenta con las decisiones que he tomado para llegar aquí, y aunque no ha sido fácil de pronto, ha sido muy, muy gozadero. Un gozadero para el público, para quienes te seguimos, porque de verdad, está haciendo un trabajo increíble, y seguramente en estas tres fechas que va a tener, me caigo de risa aquí en el Centro Cultural Teatro 1, va a ser increíble para todos, ¿no? Tanto ustedes, como actores, como artistas, que van a interactuar con todo este público. Supongo que ustedes también se divierten muchísimo, ¿no? Muchísimo, no tienes idea. Sí estamos listos, pero no estamos dimensionando toda la energía que va a llegar de toda la gente, porque es un proyecto que se hace con mucho amor, que la gente que nos ve, que nos encuentra en la calle, nos da mucho amor. Entonces, tenés aquí a más de mil personas, que están riendo con nosotros, va a ser el eclisito. Oye, dicen que el aplauso de las personas es el mejor alimento del artista. ¡Me ha ido bien! Y recuerdan, amigos, que les comentaba que Faisy había perdido su celular, se lo habían robado, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, pues un pequeño ejército de colaboradores, de asistentes que estaban en el teatro, comenzaron a buscar abajo de los sillones, abajo de los cojines, para ver si es que había dejado por ahí su celular Faisy, mientras él estaba dando entrevistas plácidamente, pero con la preocupación de no encontrarlo. Ahí va a escuchar el grito más adelante de ¡Y mi celular! ¡Y mi celular! Y vamos a escuchar la entrevista que nos dio Faisy. ¡Suscríbete! Bueno, estaba aquí en el mío y mi tampoco es nada. ¡No quieren! No confío, o sea, a mí la discusión de la meta nunca se nos pierde nada, entramos ciegamente en todo. Y si le quedó ahí un celular, es que alguien tiene un celular que no es de él, y lo dejó el suyo ahí, pensando que hay un despistado. Oye, tiene muchísimas razones en hacer esa lógica, porque al final del día, nadie agarró el celular, y obviamente ves un iPhone, no creo que se le... No sé cuál era. Obviamente, si... Es de los países, si eres rata, se lo quedan, pero pues, la neta, no, o sea, ahí lo vieron, y no, 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 no es mío, no, no es mío, no es mío, no es mío. Alguien tiene el celular de Faisy, y dejó el suyo ahí por despistado. Pues ojalá que... Pero no fui yo, aquí yo tengo el mío, ya lo armé. Uno está ahí enfrente, y acá para que... Tú tienes dos, qué raro, qué raro que tengas dos. Empiezan las investigaciones, oye, si querías el celular de Faisy, pídeselo. Faisy, aquí... No, no es cierto, vaya venido, me pega, como está grandote. No, y dejan que se convierta en el señor justicia. Así Faisy es un fan, pero convertido en el señor justicia, desconoce a todos. ¿Sí? ¿Te ha faltado el respeto? ¿Te ha corregido? No, pero ¿sabes quién? Sí me gustaría que me perdieran el respeto. ¡Michel! Oye, pues sí, ¿no? No, no le digas, porque si no... Mira, vamos a hacer un huequito para que vean a Michelle. Le voy a dar un beso a Michelle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué malco! ¡Qué me... ¡Ay! ¿Qué está pasando, Jurev? Perdóname. Es que en un teatro de este tamaño, como dice Michelle, me pones muy cachondo. ¡Ah! Oye, deja el teatro, los camerinos, ¿qué está pasando, eh? Ah, los camerinos, no, 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 están viendo, estamos con Paisy, que estaba muy nervioso, hace unos minutos, vivimos una situación donde no sabíamos qué estaba pasando. Me escondieron mi celular, tú sabes que el celular ya es una parte íntima de cada quien. Oye, a mí me dicen, préstame tu celular, no lo presto. No, pues no, es como si te agarraron ahí, un chon, como si te hicieran calzón chino, ¿no Paisy? Pues sí, y el desgraciado de Margalep me escondió mi celular, pero ya, ya apareció. Y bueno, el señor justicia está tramando la venganza, 100%, así que seguramente, en Me Caigo de Risa, vamos a ver cómo va a cobrar venganza Paisy, y Paisy, el León, si en la liguilla, sigue en juego. Ah, ya apuesta, ya aposté con Mariana, porque hay muy, pues obviamente el ser de los pocos de León, Guanajuato, en la Ciudad de México, todo el mundo me quiere apostar, y yo a todos les digo que sí, ya me apostaron la barba de color, Mariana ya me apostó una ida a cenar, con tres personas más, ya aposté viajes, ya aposté todo, tengo toda mi pay, todo mi dinero puesto en la fiera. Oye pues, yo soy Puma, pero mi siguiente opción, cuando queda descalificado, que es frecuentemente, es la fiera. Es la fiera, ah va, y yo también, voy a confesar que tengo muchos amigos Pumas, y también ahí los quiero. Y cuántas fieras son bicampeones, ¿no? Exacto, nada más Pumas y León, y ahí se acabó. Oye, sabemos que ya eres como, como una persona sumamente, bueno, eres una persona sumamente importante, pero en tu ciudad, ya tienes murales, ya estás conceptualizado, inmortalizado. ¿Qué es el siguiente, Faisi, llegar tan lejos? Ay no, me siento muy bien, porque obviamente tengo familia en León, y de repente ver que me mandan fotos, con el mural este, con pura gente importante de la ciudad, y que ahí esté yo, jamás me lo hubiera imaginado, ni esperado, y pues me tiene muy contento, una de las tantas cosas que, de momentos mágicos que esta vida me ha regalado, la verdad estoy muy agradecido, y yo sigo disfrutando cada momento. Faisi, te hemos visto como conductor de deportes, como conductor, me caigo de risa, hoy en día, en esta faceta, que no sé si es nueva, pero sí sé que, en este caso, para mí, verte como actor de teatro, es una cosa diferente, y para mí es nuevo, ¿para ti lo es? No, llevo ya bastantes horas de teatro, el otro lado de la cama, este, atrápelos si puedes, los 40 el musical, ahora estoy en Tok Tok, con Fazlitz también, que hicimos una pausa, ahí en la temporada de Tok Tok, precisamente para darle prioridad, a me caigo de risa, pero sin duda, este va a ser un show, es diferente, o sea, no importa cuánto teatro hayas hecho, acá en un proyecto, en un show, que va de la mano de la improvisación, que es un show hecho para la gente, para que la gente juegue con nosotros, la verdad, creo que va a ser algo muy especial, y como lo decía hace rato, no solo lo que les tenemos preparado a la gente, para que se la pasen bien, creo que va a ser muy especial, lo que nosotros recibamos de la vida. Pues Fazlitz, no me queda más que decirte mucho éxito, recordarles a tu público, que van a estar 17, 18 y 19 de mayo, en el Centro Cultural Teatro 1, aquí en la Ciudad de México, pero también el 9 de junio en Guadalajara, y ya próximamente también las fechas en Monterrey, para que estén muy al pendiente, y vengan a jugar con nosotros. Así que chicos, no se pueden perder, a Faisi, que de verdad, después de que sudó la gota gorda, estaba muy preocupado, para bromitas, que me hacen estos desgraciados. Pues Faisi, te queremos agradecer, en el guapo del país, estos minutos, qué bueno que recuperaste tu celular, ya vimos que muchos medios, de comunicación, seguramente se van a llevar la nota, donde, estaban muy preocupados, no va a aparecer, qué linda, sentir que hasta los medios, se preocuparon, se me cayó, fue una tontería mía, pero la verdad es que, estaba más enfocado, a disfrutar de ustedes, a dar la noticia del show, y dejé mi celular ahí, mira, qué susto me sacaron, oigan y por favor, apóyenme, no aquí con el guapo del face, denle follow, y comenten, qué les gustaría, verme hacerle, a Margalet, en venganza, de que me escondió mi celular, por más de una hora, porque no los invitas, a que hagamos un hashtag, venganza Margalet, venganza Faisi, y que te etiqueten, Faisi Rito, ok, arroba Faisi Ritos, taguenme, qué proponen ustedes, para la venganza contra Margalet, utilicen el hashtag, venganza Faisi, ya lo escucharon, vamos a hacer, que ese hashtag, se haga, viral, tendencia, órale, me late, me late, y amigos del guapo del face, les mandamos un visu visu, desde el teatro, nos despedimos, yo soy Kale, yo soy Faisi, okwa, adiós, adiós, les mandamos un visu visu, goodbye, okwa, adiós, cuantos, qué bárbaro, qué letrado, chau, 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 Gracias por ver el video.